señores seguimos con este conversado con Frankie, un conversado con Frankie, ya tenemos eh casi un mes gente, yo creo que más de un mes ya tenemos haciendo este conversado y hoy eh para mí es un gran privilegio poder este tener este conversado con un querido amigo, un querido hermano, que ya tenemos un tiempo conduciéndonos, sabemos que por testimonio, porque hemos estado con él, y que es un hombre de Dios, y que porta una palabra de Dios, que es lo importante, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha exaltado, es un varón de Dios, un hijo profeta, apóstol, pastor, también, hoy me place, hoy me llena de de privilegio poder presentar y tener este conversado en este día con nuestro querido hermano, amigo, el apóstol, Javier, Peralta, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Hermano, bienvenido a este conversado con Frankie, déjame decirte que déjame decirte que este conversado con Frankie, ya lo hemos realizado a nuestro querido pastor Luperón Ramírez, hemos hablado también eh Vladimir Santos, el rapero, la discípula de papá, Héctor José Cabrera, el nuevo padrino, eh también lo hicimos a TNT, un rapero boricua, eh Yurisa Chalas, una amiga y hermana nuestra, o sea que hemos estado realizando esto y ha sido de una bendición eh poder conversar con personas queridas y uno ama. Hermano, bienvenido a este live, un conversado con Frankie. gracias mi querido, gracias, de verdad para mí es un honor, un grato placer poder estar aquí contigo siendo partícipe de tu plataforma y siendo partícipe de lo que Dios ha puesto en tus manos. Para mí, yo soy de lo que digo que es una inmensa honra tú es ser parte de lo que otros están logrando en nombre del Señor y nada, gracias por invitarme, aquí estamos, para comenzar con Frankie. Amén, así es. Aquí hay preguntas que le tengo y quisiera conocer, vamos adelante, usted la va a escuchar. Pero antes que todo, hermano mío, algo así que se me ha ocurrido, yo como en el género urbano, que lo que canto, así que conoce, que nosotros, en forma de sencillez, lo puede decir, en forma de humildad, no quise usar esa palabra de humildad, pero para que tenga una idea de lo que voy a decir. Entonces, otros cantantes, cuando hacen un buen trabajo, o sea, canta bien, da un mensaje bien, nosotros le decimos, hey, me gustó eso, lo que hiciste, dio tu sol, fluiste bien, la pregunta viene a eso. Hay otros predicadores, que le han dicho, que se le han dado popularmente, como decimos. Pastor, Javier, te la damos. ¿Hay predicadores que han tirado eso a usted? Claro, 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 claro. De hecho, son pocos, porque muchos son muy aceitosos, y entienden que si tú se la das al otro, ellos quedan por debajo, pero es una, es simple y llanamente una falta de identidad, una falta de nivel, de grandeza. Pero cuando tú eres grande, tú se la das al otro, lo reconoces. Pero sí, en el caso mío, ha pasado, la gente lo ha dicho, por ahí está el doctor Jairo de la Cruz, un abrazo, Jairo. Jairo. No, Jairo es el hombre del momento. Por ejemplo, mira ahí en mi casa. Tenemos que hacerle a él un conversón. Mira ahí ahora mismo, o sea, ahora mismo yo acabo de decir, Jairo es el hombre del momento, no hay un hombre más controversial que Jairo, no hay un hombre más duro en su asunto que él, esa capacidad la tienen poco, pero a mí me la han dado, me han dicho, Javier, usted es una máquina. Y yo no solamente digo gloria a Dios, yo termino diciendo que así es. Ya. Siguiendo esa línea de predicadores, hay predicadores que le han recomendado a usted, en ejemplo de que haga una invitación, un predicador, ese predicador no puede, y dice, no, pero yo conozco un hermano, Javier Peralta. Usted ha escuchado, o alguien le ha dicho así, una recomendación a usted para que predique. Como lo hacemos nosotros en el movimiento urbano, nosotros hemos tenido actividad y yo recomiendo a otra persona, quizás no pueda tener esa actividad, cantar en ese momento y yo recomiendo a otro. La pregunta viene a eso, si hay otro que le ha recomendado, como usted dice que son, hay algún aceitoso, quizás no le tiene usted en cuenta. Sí, bueno, sí, a mí se me recomienda, se me ha recomendado, pero mayormente no es otro predicador recomendándome. Mayormente son pastores que ya yo le he ministrado en su iglesia y me recomiendan con otro, con otros pastores, ya que los mismos predicadores no suelen recomendarte, al menos que tú seas muy de su línea, muy, ¿cómo te digo?, muy de ellos y a veces ni muy de ellos ni muy de su línea, a veces que ellos simple y llanamente sienten que si te abren una puerta a ti, se les cierra aún a ellos. No es igual que quizás entre ustedes los urbanos se da mucho el que se apoyen mutuamente, pero en el caso de los predicadores, tiene que ser que yo sea de, que yo, tú y yo tengamos, seamos uña y mugre, para que se anden recomendando entre los mismos predicadores. Ok. De lo contrario, en el caso mío, lo ha hecho más, eh, los pastores son los que lo hacen más. Juan Carlos. Exacto, los mismos predicadores no suelen abrir la puerta a otro, eso no, no suele darse realmente. O sea que hay predicadores que, eh, no quieren que usted predique en, en algún evento, en alguna, eh, congresa. De hecho, hay, de hecho, hay predicadores que se acercan a mí y me dicen, Javier, tú eres el mejor, y cuando me dicen, tú eres mejor, y yo veo que hacen una actividad, pero en la actividad no me invitan a mí, entonces yo digo que son mentirosos. Porque ¿cómo va a ser que yo te voy a dar mucho bombo a ti diciendo, tú eres el mejor, tú eres lo más fuerte, tú eres lo más esto, más lo otro, pero cuando abren una actividad, el último en ser invitado eres tú. Es, eres el mejor para ellos detrás de la cortina, pero al frente de todo, para ellos mejores son otros. Así. Pues hermano, tenemos, eh, bueno, de ahí fue que te conocí, del Ministerio KM, Ministerio de Radio, donde fuiste, o eres, vamos a decir que eres todavía aún, nuestro predicador, de gala, vamos a decirlo de gala, nuestro predicador, que el mensaje que ha llevado, donde has estado con nosotros, ha sido tremendo, Dios ha movido, eh, te hemos, he visto envuelto en ese ambiente de rap, es que algún, anteriormente, cantaste rap, fuiste rapero, te gustaba la música rap, te gusta, háblame un poco de eso. Bueno, mira, yo lo que fui, no canté, pero en el tiempo del reggaetón, aquí había una vez un grupo en San Cristóbal, llamado los Snappy Boys, y yo, cuando estaban los Snappy, yo bailaba con los Snappy, o sea, bailaba reggaetón con los Snappy, cuando salió Playero 38, cuando salió Playero, para su tiempo, estamos hablando de 91, 94, 93, para ese tiempo, yo bailaba mucho reggaetón, siempre me gustó la música urbana, nunca la aprendí a cantar, pero luego que soy cristiano, cuando me convertí, tuve que echar a un lado esas, esas canciones, porque me dijeron que era del diablo, pero luego que Dios me libera de ese, de esa mentalidad, pues entonces empiezo a conectar, y empiezo a encontrarme con el padrino, que me dices que lo tenía ya en una entrevista ahí, con el padrino fue con el que yo más me introduje en eso de la música urbana, de compartir, entonces de ahí empecé a ver que tenía cierta alineación con lo urbano, porque hacíamos, hacemos mucha química en las calles, que es el área más fuerte mía, en la calle, predicándole a los amigos, cómo hacíamos la estrategia de que ustedes cantaban, la gente llegaba, y yo entonces predicaba, esa conexión de nosotros fue fuerte, fue fuerte, esa conexión que yo tuve con los KM, los KM nunca tuvieron problema conmigo, a nivel de invitarme, siempre yo era un sí, y créeme que todavía estoy, sí, porque el trabajo de los KM siempre lo vi sin fines de lucro, y ese tipo de trabajo yo lo atesoro y lo valoro, lo respeto, de verdad que sí. Qué bueno, hermano, y agradecemos realmente, en nombre de los ministerios KM, agradecemos mucho realmente por ese apoyo que usted nos ha brindado, y que nos brindará más adelante. Así es. Háblanos un poco sobre esta pandemia, cómo usted ha pasado estos momentos de pandemia, estamos en pandemia desde marzo, toque de queda, distanciamiento social, háblanos sobre su proceso, sobre el momento que ha tenido que ministrar en este proceso de pandemia, háblanos de todo lo que usted ha vivido en esta pandemia. Bueno, seis, digamos que tienes siete meses la pandemia, tienes siete, seis meses. Ok, tú sabes que hubo una temporada en la que todos estuvimos en la misma condición, tres meses, tres meses pisado, encerrado, no fue nada fácil, pero cuando tú tienes una mujer que ama, y a ti te aman, es fácil, y en ese caso, pues, tres meses encerrado con mi amada, para mí fue lo más bonito que me ha pasado, yo creo que, de hecho, ha sido hasta lo que ha fortalecido más ese matrimonio, porque ha sido un matrimonio muy joven, muy nuevo, y el estar recién casado prácticamente, y de una vez entrar a una pandemia, no es fácil, y nosotros entramos rápidamente a la pandemia y supimos pasarlo, porque nos conocimos más, son tres meses pisados, viéndonos la cara a todas horas, sin niños aquí, sin nada, para mí fue extraordinario. A la hora de la predicación, que ya viene cierto, cuando después de los tres meses yo abro unos cultos aquí en mi casa, que no estaban, y yo decido abrir unos servicios aquí, y la gente empieza a venir, ha sido un poquito incómodo, porque es una, es una covidianidad, y esa covidianidad es un poquito complicada, porque tú tienes que adaptarte ahora a no poner las manos, a no acercarte mucho a la gente, tienes que tomar una nueva forma de hacer lo que tú por 19 años tenías acostumbrado a hacer, está difícil, pero como tú portas a Dios, es una enseñanza también para que entendamos que las cosas que se hacen en el altar no es conforme a las obras de nuestras manos, sino conforme a lo que Dios ha determinado hacer. Tuve que viajar a Estados Unidos, y en mi viaje a Estados Unidos, eh, se frisó. No, 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 estoy bien, estoy bien, sí, sí, estoy escuchando. Ok, en mi viaje a Estados Unidos, ya el mes, ya voy a tener dos meses que vine prácticamente, fue algo bien raro para mí, porque tuve que estar ministrando desde un altar, moviéndonos, tratando de, de, recibiendo agenda, pero también tumbando agenda, porque de repente, eh, una iglesia tenía la agenda, pero de repente decía, hay que cerrar la agenda por tal o cual cosa, y así, ha sido un poquito diferente, pero con mucha enseñanza para todos nosotros. Así ha sido la pandemia. Amén. Y esa persona que es tan acostumbrada que cuando un predicador termine su mensaje, vaya y, y le ponga la mano. Usted se topó con esa, con ese tipo de personas que quieren que usted le toque. Sabemos que usted mencionó, pues la pandemia ha sido más difícil tocar. Se ha topado con esa persona que necesariamente el predicador tiene que poner la mano para ellos sentirse ministrado y que hice gozoso para su casa. Claro, claro. De hecho, la mayoría, la mayoría, lo que pasa es que uno tiene que sujetarse a los reglamentos de, de las iglesias. Hay iglesias, hubieron iglesias en Estados Unidos, por ejemplo, allá en Loren, hubieron iglesias que me permitieron acercarme a los miembros, ¿verdad? Los pastores me dijeron, Javier, cuando veían que Dios soplaba tan fuerte, los pastores me decían, Javier, haz lo que tienes que hacer, haz lo que Dios te indique. Me gustó eso de algunos pastores, que ellos veían la manifestación de Dios y se dejaban guiar. Ellos decían, bueno, pero si hay un mover de Dios como el que está pasando ahora, no creemos que el COVID pueda irrumpir o detener el mover del Espíritu Santo. Y creo que es una forma, ¿no? De activar el aivamiento, no es haciendo cosas a lo loco, sino esperando en fe el fluir del Espíritu. Y en ese momento, pues, permitir que el Espíritu haga como él ha determinado y ha querido hacer. Amén, así es. Saluda a mi hermano Jean-Pierre O'Ferrer, que está ahí, Esmeralda Monte, Kevin, 1996, Benítez. Oye, esos nombres son largos, son nombres. 1996, Benítez. O sea, bendición a todo ello por estar aquí conectado a este conversado. A Green, Deluyal también, el Mascri, Caponi, y etcétera, etcétera. Hermano, eh, hable un poco de tu vida antes de Cristo, cómo fue tu niñez, tu adolescencia, ya adulto. Eh, hable un poco de eso. Sabemos que eres de Jaina, San Cristóbal, por ahí, pero queremos conocerte un poco esa parte, eh, cuando era adolescente, cuando era niña. No soy de Jaina, no soy de Jaina, pero soy de San Cristóbal, del centro, soy oriundo de San Cristóbal, soy de Pueblo Nuevo, San Cristóbal. Este, eh, yo fui, bueno, algunos ya conocen parte de mi pasado. Fui un joven, pues, maltratado físico y emocionalmente. Eh, vengo de, de, de una violencia infantil, de un maltrato infantil. Vengo creciendo de esa manera. Tomé la calle, muy joven. Eh, conocí muchas cosas en las, en las calles. Eh, odié mucho. Eh, maltraté mucho. Hice cosas que no debía a mucha gente. No fui buena persona en todo el sentido de la palabra, aunque delante de muchos lo fui porque a mucha gente la traté bien y dejé ver en ellos, dejé ver de mí en ellos lo que ellos, eh, lo que yo quería que yo viera y me juzgaron por eso. Pero a, 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 a lo que fui a Javier Peralta en realidad no fui tan bueno como digamos. Tuve un reformatorio interno. Allí, eh, pasé por, eh, muchas cosas horribles que no le, no me gustaría que ningún niño pasara. Eh, fui abusado en ese reformatorio. Eh, el mismo que me abusó fue la persona que me pone el primer punto de droga. Y, y así, por ahí vengo dieciséis años, diecisiete, dieciocho, hasta los diecinueve, que es cuando yo decido, eh, no, yo decido no. Dios decide llamarme a sus caminos y de ahí en adelante, pues, hasta donde usted me ve, mi querido. Ahora sí, el micrófono bajito. Háblanos un poco de esos primeros pasos en el evangelio. Sabemos que, eh, nosotros dominicanos tenemos esa cultura radical, hemos crecido, eh, bueno, no criamos, por así decir, con ese evangelio rudo, radical, fuerte, sangriento, de que la gente, eh, todo el diablo, y el diablo te va a llevar. Eh, háblanos un poco, me imagino que también tuviste esa, esa experiencia, para así llamarlo, de vida, de, de cristiano, de que todo el diablo y, y condenación a todo el mundazo. Mira, eh, los ramacucu de ahora, lo que son, no son una balsa de impertinentes, realmente, porque no se compara a lo que éramos, en tiempo atrás, lo que fuimos religiosos, en tiempo atrás, no teníamos ese nivel de falta de respeto hacia la persona, pero sí éramos muy fuerte a nivel de la predicación. Eh, no había, solamente creo que José Ovalle era el único que tenía ese, esas palabras en su boca, tan fuertes sobre las personas, y era cuestionable, inclusive, para ese tiempo. Pero nosotros lo que conocimos parte de eso que se, que se, que se, que ya no vivimos, ¿verdad? Nosotros eh, aprendimos algo, y es que cada reversión en su tiempo es efectiva, cada revelación, cada nivel de entendimiento en su tiempo es efectiva. Yo digo que el nivel de inmadurez, eh, todo lo pasamos, todo lo pasamos, y llega un momento en el que tú, esa, esa inmadurez y esa ignorancia y muchas cosas, tú la dejas atrás, la olvidas, cuando tú decides mirar un poquito más allá las cosas. Yo pasé por eso, yo recuerdo que en el mismo Jaina, en el 18, hay una hermanita que todavía me odia, yo creo que esa hermanita me ve y no quiere saber de mí, porque yo recuerdo que yo me subí por encima de unos bancos, yo me subí, yo me subí a unos bancos y a una hermanita le dije por sus moños malo, duro y sin alizarse, yo le dije que ella se le iba a llevar el diablo, porque ella tenía esos moñitos así como todo el lavadito, alizadito, yo le dije que ella no debía tener esos cabellos así, sino que tenía que tener sus cabellos naturales, y ella ahora cuando me ve como yo soy, pues ahora me sataniza y donde quiera que me ve, ella tiene deseo, ella misma me dijo un día, me expresó y me dijo, yo quiero agarrar, dejar caer fuego del cielo y que te consuma por mundano, pero nosotros pasamos por eso, pero fue efectivo, vuelvo y digo, dio sus resultados, porque la mayoría de lo que hoy predicamos, que nada de esto es, antes predicábamos que era, hasta que descubrimos que realmente esto no es lo que salva, sino que lo que salva es una vida de piedad, de santidad, una vida de amor hacia el prójimo, es lo que salva al ser humano, es lo que restaura al ser humano, es lo que lleva al ser humano hasta el seno de Dios, eso es lo que tengo que decirte en cuanto a eso. Amén. Amén. Sabemos que el evangelio, aunque muchas personas dicen, quizá por ignorancia, no, porque el evangelio ha cambiado, entiendo que el evangelio no ha cambiado, el evangelio es el mismo. Ahora, yo entiendo que los conocimientos sí pueden variar. Los conocimientos bíblicos, según la capacidad que tiene la persona, yo creo que puede elevarse a otro nivel. Creo que en este momento de pandemia, muchas personas han despertado, en el caso mío también, de que hay un un mover de Dios, que se está, yo los veo así, lo siento así, de que Dios está derramando su conocimiento, y muchas personas están entrando en ese conocimiento, y en esa revelación de Dios. No sé si usted lo puede ver así, hermano mío. Exacto. Es que mira, la ignorancia se pierde cuando tú decides aprender. Cuando tú decides aprender, aunque no pierdes toda tu ignorancia hacia una u otra cosa, porque el ignorante no es tan ignorante, o no deja de ser tan ignorante hasta que no sabe qué es lo que ignora. Entonces, yo lo que quiero que tú entiendas es lo siguiente, que entendamos todo lo que están ahí, que usted puede iniciar gateando, pero así como un niño inicia gateando, usted terminará corriendo y caminando, porque usted aprende, usted aprende, usted estudia, y la ciencia avanza, el conocimiento avanza. Ya a la gente, tú no le puedes saltar con que María estaba lavando y se le acabó el jabón. A la gente usted tiene que decirle las cosas con fundamentos, porque la gente ya tú no le vas a poder decir, a la gente tú no le puedes decir, ya tú te vas a perder por esto, por aquello. A la gente tú tienes que decirle por qué y demostrarle que en realidad te vas a perder por eso. Entonces, ese tiempo donde a la gente se le decía cualquier cosa y la gente la creía, eso se acabó. Ya llegamos a un tiempo donde la gente va a creer lo que se le demuestre, penosamente. Usted no me va a venir a mí, no, que te voy a pintar pajarito en el aire y lo vamos a creer. No, 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 no. La gente va a creer es esa parte que sea demostrable, penosamente, ¿no? Hermano mío, también te conozco y he visto, bueno, también he visitado la iglesia, el Olán, que usted dirige, que usted está dirigiendo, ¿verdad? Sí. Porque usted pastorea. ¿Cómo siente usted ese llamado de Dios? Dios dijo no, porque yo entiendo algo y me puse a hablar con alguien en estos días de que, óyeme, no podemos, porque he escuchado personas diciendo, ya fulano no predica con megáfono. Ahora tú lo ves, ahora está que pastor y ahora ya no predica con megáfono. Digo, oye, qué ignorancia. Ya tú lo dijiste, como estamos gateando, vamos gateando, nos ponemos de pie, damos dos pasos, caminamos, crecemos. Entonces, no podemos, yo entiendo, mi entender, de que es un proceso, eso, eso, algo ya que pasó predicar un megáfono y ya tú estás en otro nivel. O sea, en su caso también lo conocemos predicando en la calle, bajado en la calle con los tigres, pero ahora vemos a un Javier Peralta que ya dirige una congregación, ya dirige personas, ya tiene ovejas en, en, en que dirigir y llevar, y alimento, llevar el alimento, que es la palabra de Dios. Háblanos de ese llamado pastoral de Javier Peralta. Bueno, mira, te voy a decir algo. Yo soy adaptable también. Yo tengo un sistema que soy adaptable también. Yo, yo te puedo predicar con el megáfono todavía, si es posible, no hay problema, porque yo, yo soy, por ejemplo, fíjate, si estamos, si estamos en la ciudad, en la ciudad cogemos carro para movernos, pero si estamos en el campo cogemos burros para movernos. Si el burro no está, tenemos que caminar a pies y hay probabilidades que en el campo haya que cruzar un río que no esté en la ciudad. Cada lugar tiene una demanda, tiene una demanda, tiene una forma y tú tienes que adaptarte a la forma o a la demanda del lugar, porque yo no puedo ir a un lugar pobre, a un lugar con dificultades para lograr algo y exigir lo que ellos no tienen para darme. Entonces, el problema de muchos es que no saben adaptarse a los lugares y exigen más que lo que el lugar puede darle. Y ya ahí no somos entonces predicadores, ni siquiera servidores. Nosotros somos, lo que somos es buca vida, lo que somos es dañino, personas que estamos exigiendo conforme a la necesidad nuestra, pero no estamos exigiendo conforme a la necesidad de Dios en ese lugar. Entonces, penosamente la gente no sabe ubicarse. Yo puedo ser el apóstol, yo puedo ser el pastor, yo puedo esto, y mientras más grande yo voy subiendo, es más pequeño que debo empezar, debo ser. Mientras más nivel tengo en Dios, más servicio tengo. O sea, si en realidad soy grande en Dios, debo demostrarlo con el nivel del servicio, o sea, el nivel de adaptación que yo tengo. El problema de nuestros neocristianos es el siguiente, que ya llegamos a cierto nivel y a cierta postura, donde nos convertimos en inalcanzable. Entonces, ahí como que se tergiversa el carácter divino. ¿Por qué se tergiversa? Porque Jesús, cuando tuvo a los apóstoles ahí, siendo el grande, se hizo pequeño, para que los pequeños fueran grandes. No sé si me explico. La única manera de que un chiquito sea grande, es que un grande pueda doblar sus lomos para servirle al pequeño. Entonces, hasta que no tengamos esa capacidad, no predicaremos el evangelio. El evangelio no puede monetizarse. El evangelio no puede monetizarse. El evangelio no puede cambiársele la esencia. El evangelio, él te da todo, real. Nos bendicen, nos honran, de todo. Pero hay que tener claro cuál es el norte. El norte debe estar claro. Yo predico, y como yo soy predicador, y Dios me ha llevado a ciertos niveles y a ciertos estándares, yo no puedo llegar a esos estándares y quedarme allí. No, esos estándares es Dios para que los demás vean que si ellos salen de ahí, pueden estar donde yo estoy. Pero no es para yo quedarme allá, alucirme, alucirme y creerme la gran cosa, porque ahora soy apóstol. Por ejemplo, yo pastoreo, yo levanto iglesia, pero yo no estoy levantando iglesia desde ahora. O sea, desde cuando tú me conoces, yo estoy levantando iglesia. Yo tengo que llevar, yo llevo una, yo llevo una 14 iglesias levantadas en lo que llevo de ministerio. Tengo 19 años de ministerio. Yo prediqué mi primera campaña con un megáfono, y yo prediqué, yo recuerdo que duré, predicando con un megáfono, duré siete días en el cerro de San Cristóbal. Siete días con un megáfono. Yo daría lo que fuera por tener otra experiencia como esa. Otra experiencia como esa. Si yo logro conseguir un megáfono, yo voy a algún lugar. Si tengo la bocina, la uso, porque obviamente es más cómodo. Pero si a mí me invitan a un lugar que no tienen posibilidades para tener bocinas, para tener aquello, y me lo explican, y me lo explican, porque el problema es que no te lo expliquen, porque, dime, hay una parte mía que es servirte a ti, pero hay otra parte tuya que es explicarme tu condición. Porque si tú no me explicas tu condición y tú me invitas, yo pues me hago una idea, y yo digo, bueno, me están invitando, y el que invita paga. Entonces, yo me estoy haciendo una idea de que yo voy a ir porque tú me estás invitando, y yo entiendo que como tú me estás invitando, tú me vas a dar todo. Entonces, si no me explica que no tienes nada, yo me voy con la expectativa del todo, porque nosotros tenemos necesidades, todos tenemos necesidades. Ahora, si tú me explicas, si me dices a mi peralta, yo lo que tengo son unos megáfonos acá, yo no tengo bocina, ¿cómo yo te digo que no? Si mi norte no está en las cosas pasajeras, sino en lo que es eterno, que sería predicar la palabra, enseñar la palabra, dirigir las personas. Cuando eso se hace de esa manera, entonces nosotros no tenemos ningún problema con predicar con un megáfono, o predicar con una bocina. Todo va a ser adaptable. Ahora, si tú me llamas a la capital, y tú en la capital, en la ciudad capital, me metes al naco, me metes a, 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 dime. Piantini, Sancho Piantini. A Piantini. Sancho Piantini. A un sitio de esos. ¿Cómo me vas a entregar tú un megáfono? Si tú entregándome un megáfono en ese lugar, la gente lo que va a decir es, esto es lo que están es loco. ¿Por qué? Porque tú te adaptas al lugar donde tú estás. Ahora, tú me entregas el mejor sonido y esos millonarios de ese lugar van a decir, wow, pero son gente con excelencia que están predicando aquí. ¿Me está entendiendo? Entonces, es adaptarnos al lugar y adaptarnos al sistema. Yo no puedo, yo no puedo exigir más que lo que el lugar me puede dar. No puedo. Yo todavía si tengo que predicar con un megáfono, lo hago. Yo todavía, hay gente que se ha equivocado conmigo. En el caso mío, la gente se ha equivocado. Hay gente que me han llamado y me dicen, yo quiero invitarte, Peralta. Algunos, los que se han atrevido, quiero invitarte, pero ahora yo te veo tan grande. Yo te veo tan esto. Yo te veo tan lo otro. Lo que pasa es que uno no puede autoinvitarse. O si no, yo escribiera en Facebook y pusiera en las redes sociales, señores, no se hagan una idea de que yo soy rico y que hay que darme riqueza para invitarme a predicar. ¿Me entiendes? O sea, yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Pero la gente se hace una idea y la gente cree que porque tú has llegado a ciertos niveles, porque tú viajas. No, yo viajo gracias a Dios. Sí, yo voy a Estados Unidos, yo voy a Panamá, yo voy a Colombia, yo voy a México, yo voy a todos los lugares donde Dios me ha abierto puertas. Pero el hecho de mí implica que el hecho de que yo viaje no me ha quitado a mí lo humilde que soy o el hombre de Dios que soy. Esos viajes son pura gracia, puro regalo. Pero el día que yo me crea grande porque viajo, ese día Dios me va a tumbar un avión un día de hecho. Tú me entiendes, porque yo no me puedo hacer creer grande. El grande es al que yo predico. Ese es el grande, el que yo predico. Entonces la gente se hace una idea, no, ya se pone un saco de tanto, tiene un carro así, tiene una casa así, y ven a uno por las redes tirando pinta. Y ellos dicen, no, ya este tipo, tú no lo puedes invitar porque este tipo tiene que ser caro. Pero algunos me llaman y me dicen, Javier, ¿cuánto es la ofrenda? Si es ofrenda, no me digas, no me pregunte cuánto es. Ahora, si es un negocio, yo entonces sí te digo cuánto es. Pero si es una ofrenda, entonces tú lo único que tienes es que actuar como una persona que sabe lo que nosotros los predicadores hacemos para poder ir a predicar. Y conforme a tu capacidad, pues entonces tú honras lo que somos y nosotros te bendecimos por lo que tenemos de parte del Señor. Amén, así es. Mira, hermano, hemos visto y conocemos que usted tiene conocimiento sobre lo que es la cultura hebrea, cosa que yo, no es que lo he estudiado, pero sí he leído muchos libros con referente a la cultura hebrea. Y hay cierta discrepancia porque los evangélicos dicen que ¿para qué estudiar la cultura hebrea, la cultura judía, si nosotros no somos judíos ni somos hebreos? ¿Y cuál es su opinión sobre la persona que se dedica a estudiar cultura judía? Bueno, mira, yo no solamente insto a la gente a estudiar la cultura hebrea, yo también insto a la gente a estudiar todas las culturas más antiguas que su propia cultura para que las civilizaciones cambien. Las culturas más antiguas son las que producen cambio y las más nuevas. Si eres un indocto, si eres un ignorante de las culturas más antiguas, que fueron las que recibieron primero que nosotros, todo el mundo espiritual, todo el razonamiento del mundo espiritual, pues entonces tú estás más atrás que... ¿Quién? Más atrás del tiempo. Yo no solo te invito a estudiar la cultura hebrea, yo te invito también a estudiar la cultura, ¿qué? De los... ¿Cómo se llaman? Los hindúes también. La cultura también de los islámicos también. Estudiar las culturas, eso te hace a ti menos ignorante y te hace a ti más respetuoso, inclusive, de las culturas. Y salimos de ese encajonamiento en el que estamos, donde nosotros simplemente vemos lo que nosotros entendemos que es correcto. Sin embargo, lo que culturalmente es correcto en otro lugar, lo ignoramos. Ahora, te voy a explicar dónde para mí radica el problema. En que tú quieras negar tu nacionalidad y tú quieras negar el lugar de donde tú eres para querer ser de otro lugar, luego que estudias ese lugar. Y quieras, no solamente quieras dejar aquello, sino imponerlo. Ahí es donde está el culto. Que tú quieras imponerle al otro, que tienen que ser de donde tú decidiste ser. Por ejemplo, todo el que viaja a Estados Unidos quiere hacerse nacional de Estados Unidos. Todo el que viaja a Estados Unidos. De hecho, yo te voy a decir una cosa. Es tan doble moral, es tan doble moral, que si le ofrecen una... Le ofrecen de allá de Estados... De Israel. Le ofrecen una... Nacionalidad. Y le ofrecen una de Estados Unidos. Yo me atrevo a decirte que agarra la de los Estados Unidos. Y la de Israel la dejan solo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque es beneficio que buscan. Muchos, muchos son doble moral porque realmente usted es dominicano. Yo estudio la cultura, pero no es para yo dejar de ser lo que soy, para ser aquello. Porque si no, Dios se equivocó de este asunto. Realmente Dios no quiere que todos seamos israelitas. Dios no quiere que todos seamos judíos. Ahora, Dios sí quiere que nosotros conozcamos, lo conozcamos a Él. Eso es lo que el Eterno quiere. Yo, como estudioso de la cultura, y tengo mi libro y mis asuntos, yo he descubierto que Dios no te pide que sea nacional judío. Dios no te pide que sea nacional israelí. Dios te pide que tú lo ames a Él, lo busques a Él. Y que aprenda de la cultura judía, porque la cultura judía te va a enseñar como Dios se mostró en ellos desde el principio. Y eso puede ayudarte a ti a encontrar más de Dios. Pero no es que yo tengo que ser ahora yo judío. Mira, lo que pasa es que hay cosas que son dolorosas también. Te voy a explicar algo más. Por ejemplo, en el caso de los nombres, señores, nos vamos a auto engañar. ¿Cómo me van a decir a mí? Yo puedo decir Yeshua, yo puedo decir Jesús, yo puedo decir, porque el asunto no es el nombre, el asunto es la persona del nombre. ¿Quién fue Yeshua? ¿Quién fue Jesús? Por año tú me conoces y tú me has visto a mí echar demonios fuera en las calles. Los brujos salir de donde están por causa del nombre de Jesús. Y ahora alguien que estudia cultura hebrea o que estudia judaísmo, lo que sea, viene y me dice, no, no es Jesús. Es Yeshua que tienes que decir. Ahí es donde viene como que el problema. Debemos enseñar a la gente que es la vida de Yeshua, no es el nombre como tal. Es la vida de Él. Y que si yo lo uso, Yeshua o Jesús, no hay ningún tipo de problema. Que no me quieran demoniolizar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Demonizaré. O sea, no me quieran llevar todo a ser un demonio o que todo está mal como yo lo hago, como yo lo hacía. Solo porque tú aprendiste una forma nueva. Lo que pasa conmigo es que como yo vengo de la calle, yo vengo de droga, yo vengo de un sinnúmero, de un mundo feo. Cuando a mí se me apareció Yeshua, me dijo, yo soy Jesús, me dijo. Y yo envuelto en droga, ese fue el nombre que escuché. Lo pueden interpretar como quieran. Entonces ahí es que está el punto mío. Estudia, compra libros. Yo tengo todos mis libros para no pasar por ignorante. Pero no quiero como que mi conocimiento, tratar de metértelo en la cabeza para que tú te creas que tú eres algo cuando tengas ese conocimiento. No, tú eres algo y alguien porque Jesús, Yeshua, porque el eterno, el Olami, te alcanzó. Ese es mi punto. Mi hermano, dame tu opinión sobre los dos fenómenos de las redes sociales que han causado estrago ya hasta fuera del país. Felipe y soporte mi locura. ¿Qué opinión te merece esa línea de predicación que ellos están llevando? Mira, te voy a decir algo bien raro lo que te voy a decir. Yo no estoy, yo, Javier Peralta, no estoy de acuerdo con esa forma. Pero creo que a veces Dios tiene que hacerse de algún loco para despertar a alguien. Y a veces nosotros estamos como que muy acomodados porque, fíjate esto, cuando yo no tenía el conocimiento que tengo ahora, yo no hubiera estado hablando como estoy hablando contigo ahora. No. Yo estuviera rugiendo hablando contigo. ¡Aaah! ¡Y ahora escucha! ¿Me entiendes? Entonces, como yo tengo cierto conocimiento, cierto esto, y yo sé que no es en la bulla que está Dios, pues ya yo no, no tengo, no me siento con la necesidad de gritarte. Pero, ellos están haciendo un trabajo que ya yo no hago. por eso, de una manera u otra, hay que respetar lo que ellos están haciendo. Se puede ver como una locura, la gente lo puede estar criticando, otros haciéndose ricos con los memes de ellos, y todos nos reímos en algún momento determinado, pero ellos están llamando la atención de un pueblo que estaba olvidando el evangelio en tiempos de pandemia, de un pueblo que estaba olvidando la predicación en tiempos de pandemia. Marco Yaroide no sonaba, Marco Yaroide está sonando porque esos chamacos lo agarraron. O sea, a quien esos muchachos agarran y lo critican o hacen lo que sea, empiezan a sonar. Entonces, ellos, tú y yo, no le decimos a nadie su verde en su cara, pero ellos sí. Entonces, hubo un Isaías que anduvo desnudo con la nalga afuera. ¿Quién dice que eso es de Dios? O sea, ¿quién dice que eso es de Dios? Había un Isaías que Dios le dijo, tienes que andar por tres años con las nalgas afuera. ¿Y quién dice? Tú salte ahora y dices que tienes que andar con las nalgas afuera y cualquiera se va a parar y va a decir este está más loco que el diablo. Y nos vamos a volver viral. Me vuelvo viral. Pero yo estoy haciendo una obra que muchos la van a juzgar. Muchos la van a juzgar e inclusive los cristianos mismos van a decir pero que esté loco porque nosotros encasillamos a Dios en un solo estilo, en una sola forma. Pero como hablamos de que Dios es imposible nosotros decir cómo es o lo que Él hace, entonces nosotros deberíamos ver todo lo que tiene que ver con palabra de Dios, con predicación, como algo de Dios a la manera de Dios. A la manera de Dios. Dios mandó a Oseas a casarse con una prostituta. Dios le dijo a Oseas solo para darle una enseñanza al pueblo. Estos dos muchachos Felipe y Soporte de una manera u otra ellos lo que están haciendo es despertando despertando y esto despertando a una generación que se le había olvidado predicar la palabra. Entonces, los que tienen la verdad en las manos y que no la tienen como la tiene Felipe y Soporte deberían entonces salir a hacer algo más que lo que ellos están haciendo. Si lo vamos a criticar entonces tenemos que salir a la luz a hacer algo más que ellos porque ellos podrán ser lo más ignorante, podrán sacar los textos de su contexto, podrán hacer muchas cosas pero al final de cuenta están haciendo algo que tú y yo no estamos haciendo. Por ejemplo, mírame a mí, yo estoy aquí con mucha tranquilidad predicándote y esto no llama la atención a nadie y yo estoy dando palabra de Dios pero esto no le llama la atención a nadie. Tú tienes una red ahí donde tú estás muy formal, muy tranquilito, muy pasivo y la gente entra a este Zoom, a este Live perdón y la gente se va. Si es Felipe y es Soporte estuvieran dos mil personas conectadas ahí por el chiste o por lo que sea pero en ese momento el que está viendo Netflix lo deja de ver, el que está en una discoteca, el que va rumbo a una discoteca se para y para su carro para escuchar a estos dos que son dique locos, el que estaba haciendo cualquier cosa aún el que estaba pensando en matar a una gente quizás se para en ese momento y diga no lo voy a matar, o sea, algo está haciendo Dios con esos dos tipos que me pueden ver por ahí y satanizarme y decir que yo soy que yo soy el que estoy mal y gloria a Dios voy a darle gloria a Dios también ¿sabe por qué? porque Dios tiene formas y maneras de hacer las cosas y mientras sea palabra de Dios y se utilice el nombre de Yeshua yo voy a estar respetando y valorando al que use el nombre de Jesús ¿por qué? porque en una ocasión se acercaron los discípulos y le dijeron mira por ahí hay un grupito que anda hablando en tu nombre ¿qué hacemos? y Jesús le dijo pero si no son contra mí conmigo son o sea están usando mi nombre no deberíamos faltar por Felipe y soporte deberíamos respetar porque es a Jesús que mencionan y porque es la santa escritura lo que están usando entonces ya para mí eso me hace darle valor a ellos aunque no estén correctos quizá otros no se van a salvar con ellos y se van a salvar conmigo pero hay muchos que no se van a salvar conmigo y si se van a salvar con ellos ¿tú me entiendes? o sea de una manera u otra gracias a ellos tenemos a un a un a un a un alco llaroide en una plataforma totalmente inconversa amén haciéndolo a un hoyo a un tipo que por más que le escribieron y le postearon mi nombre no no quiso hacerle caso a eso porque yo no soy tan popular como lo que él estaba buscando por lo que él estaba buscando ¿me entiendes? por ejemplo a este hombre a a Casablanca cuando él retó cuando Casablanca retó a a Calpiadosa ah exacto me postearon a mí abajo para que él hiciera el pulso conmigo y no con Calpiadosa porque Calpiadosa pues tiene un estilo una línea de una persona pero no es teólogo no es nada que eso entonces también postearon al doctor Jairo de la Cruz y lo posteamos abajo a ver si él decidía por uno de nosotros no fue con ninguno de ellos y al final de cuentas ¿con quién fue? con Marcos Laroide ahora esa entrevista de Marcos Laroide que está ahí para mí fue excelentísima porque se lo echó en un bolsillo o sea la iglesia quedó bien parada gracias a Marcos Laroide en un terreno que es totalmente impío amén donde gracias a Soporte y a Felipe ¿verdad? y al Goldie Marcos Laroide está ahí Marcos Laroide debe agradecerle a esos muchachos ¿verdad? de que él está ahí no es por el talento de Marcos Laroide fue por la locura de esos muchachos que a la manera en como Dios los enseñó a predicar lo están haciendo y yo eso lo respeto yo respeto eso aunque mira ahora mismo escribió alguien ahí mira ahí escribió alguien dice ¿por qué nos llaman loco? escribió una persona esa persona dice Leher Carmen por ejemplo mira esa persona Carmen Leher esa persona no sabe lo que yo estoy diciendo yo no los he llamado loco pero esa misma persona que está ahí escribió debajo de un video de mi esposa predicando y la llamó Jezabel a mi esposa en un video y yo le escribí le puse que porque como así ella le puso Jezabel ¿por qué? porque mi esposa usa prendas que ella no usa entonces ahí es que está el punto los religiosos llamados RT Rabacuco como quiera necesitan que lo respeten pero ellos no saben respetar al otro por eso es que hay mucha gente entonces que le falta el respeto pero yo le estoy demostrando hoy que yo lo respeto a ellos no por ser humanos yo lo respeto porque portan el nombre de Cristo cuando predican yo respeto a Cristo en la vida de la gente así eso es antes de despedirlo nos gustaría que ya nos dijera una última palabra despedida en este en este minuto que nos queda de este live así que le agradezco a mi hermano grandemente por darme la oportunidad y tomarle tu tiempo para hacer este conversado así que mi hermano Dios te bendiga y puede despedirnos en este live amén bien les pido con estas palabras busque a Dios sin que nada le detenga ni le limite ninguna fuerza humana Dios sobre todas las cosas amén padre gracias en el nombre de Jesús bendecimos a estas vidas y que Dios nos lleve en bueno nos deje en paz en tranquilidad y nos dé un sueño reparador bendiciones así me mando gracias mi hermano hablamos más luego Dios te bendiga gracias a toda la gente que se conectaron ahí esto fue un conversado con Frankie con el apóstol Javier Peralta mi gran amigo mi gran hermano así que mi gente no se pierdan estos live que seguimos echando palandre tenemos más invitados especiales así como Leo Dios te bendiga y la paz de Cristo sea con cada uno Dios te bendiga Gracias por ver el video.